No queremos pensar que Death Stranding es el primer videojuego de Hideo Kojima que vas a jugar en tu vida. Porque si lo es, después de jugar un par de horas es posible que te explote la cabeza. Así que para los nuevos y los antiguos fans del creador japonés, queremos dar un par de consejos antes de empezar a entregar paquetes. Tranquilos que no habrá spoilers. Vamos por la mitad del juego más o menos y no queremos que nadie fastidie la experiencia inolvidable que será Death Stranding. Te los contamos aquí, en Power. Kojima ha insistido desde que presentó el juego en el Social Strand System, el concepto en el que se engloba el juego. Algo totalmente revolucionario y que proviene de otros juegos como Dark Souls o el último Devil May Cry. Así que acostúmbrate a este tipo de modo multijugador donde solo tu personaje tiene un controlador directo de movimiento. Es decir, solo tu personaje será controlado por un jugador. Death Stranding es una experiencia donde el multijugador tiene un papel muy entretenido y realmente complaciente, aunque no es crucial en la aventura, sino que la enriquece. Olvídate de echar una carrera con tus amigos para ver quién reparte antes el paquete, pero al menos recibirás ayuda que te salvará de apuros en las peleas contra los entes varados. Tranquilos que haremos otro vídeo explicando bien qué es esto del Social Strand System, pero para que lo entendáis, se trata de un sistema multijugador donde lo importante es ayudarse entre los jugadores, cooperar, para que todos puedan añadir al mapa elementos como escaleras o puentes. Elementos que otros jugadores pueden utilizar también en su partida. Y estas acciones pueden ser agradecidas a los demás con likes, con me gustas, como si fuera una red social. La diferencia es que aquí no se pueden dar no me gustas y resulta interesante como esto te impulsa a ser amable con el resto de personas y colocar objetos que puedan servirles en taquillas públicas que pueden ser colocadas por el mapa. A las que todos tienen acceso. Nosotros mismos dijimos que Death Stranding parecía un simulador de repartir paquetes, y es que de hecho lo es. Pero es que resulta muy divertido, mucho más de lo que imaginábamos. Puede dar pereza pensar que vamos a recorrernos el enorme mapa de Death Stranding a 3 km por hora, pero sin caer en spoilers vamos a dejaros tranquilos. Era algo bastante obvio, pero lo indicamos por si acaso. El material y las herramientas de Sam Porter evoluciona, y lo hace muchísimo. Desde mejoras para el traje que lo hacen ir más rápido, hasta vehículos y carreteras. Y también armas que te incitan a ser creativo a la hora de acabar con tus enemigos. Eso sí, cuidado con la batería porque se puede agotar o se puede romper tu equipo sin un refugio cerca, porque entonces sí que te va a tocar patearte todo el mapa y acabarás desquiciado de tanto caminar. ¿Recordáis cuando en Metal Gear Solid nos invitaban a pasarnos el juego por la vía pacifista, sin eliminar a ningún enemigo? Kojima sigue con la misma mentalidad. Y después de que te den armas para eliminar a cierto enemigo importante, los aliados de Sam Porter le recuerdan la importancia que tiene matar en este mundo posapocalíptico, donde matar a la gente supone cavar un agujero enorme en el suelo porque se invocan a esos seres misteriosos llamados entes varados. De hecho, cuando las mulas, esos ladrones naranjas que hay por el mapa, te saquean el equipaje, simplemente te desplazan a un lugar apartado. No vaya a ser que esos actos vandálicos les hagan ser devorados por esos monstruos negros gigantes. Sabemos que hay diferentes tipos de jugadores. Los que van directamente a la historia, los que pasan de ella y atropellan peatones en el gran Tefauto, y los que se empeñan en completar hasta la última misión secundaria del juego. No os vamos a contar de momento mucho más, pero de verdad, completad las misiones secundarias antes de poneros con las principales. Ayudan y de qué manera a que el juego sea mucho más disfrutable, ya sea proveyéndote de nuevas armas especiales contra los entes varados o incluso formas de recorrer el mapa en prácticamente segundos. Ya os contaremos más, pero quedaos con eso. No tengáis miedo de perder varias horas llevando paquetes de un punto al otro del mapa para completar las misiones secundarias. Y bueno, los típicos consejos que ya habréis leído por ahí. Que gestionéis bien la carga, que no llevéis más de lo necesario y que os equipéis bien siempre de escaleras, armas, etc. Imagino que la tercera vez que os caéis desde un acantilado y veis cómo se estropean todos los contenedores, ya os habréis dado cuenta de estas recomendaciones. Pero bueno, venga, algunos consejos más, aunque no queremos parecer vuestras madres. Descansad siempre entre misiones para restablecer vuestra resistencia, cambiad el calzado con regularidad porque se desgasta con el tiempo y bebed bebida energética de vez en cuando para no caer desfallecidos por el camino. Paramos ya, que no queremos parecer la madre de Ash Ketchum antes de abandonar Pueblo Paleta con su Pikachu. Disfrutad con Death Stranding y nos vemos pronto con más vídeos sobre videojuegos aquí, en Power. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!